Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo está toda la gente? Gracias a todos los que nos van a acompañar, aquí está Joselito, ¿cómo estás Joselito? Bien, 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 gracias a Dios, ¿qué tal? Pues gracias a Dios todo bien, pues acá pues, tengo pues el privilegio de estar, pues me ha venido a visitar mi sobrina, que es ella, del este, sí, ella se llama del este, mi sobrina. Bien guapa usted, nada que ver con Joselito, nada que ver, nada que ver, y ella es mi hermana. Ay, ella es su hermana, pero está ocupada. Sí, ocupada, ocupada, sí, pues, mire pues aquí están conmigo, pues, pues, tuve el privilegio, pues, de estar con ella, ellas están conmigo, pues, gracias a Dios, y, pues, con lo del viaje, le digo a, a, ¿cómo este? Ah, divertido, que, ¿cómo llama? Ah, fíjate, fíjate, porque siempre se le olvida. Es que, ¿cómo le llama? Diviértete. No, es que, diviértete, cabal, pues, sí, vaya, le acabo de avisar a él, que yo en la noche le voy a hablar a la, a la, a la, a la, a la youtuber, va, para, para ver si puedo ir con ustedes, yo le hablo en la noche a ella, pero, que Dios me lo dio. Oye, está bien, bueno, así lo vamos a esperar hoy, vaya, a las 5 y media, va a hacer la salida. Ah, a las 5 y media de la mañana, ok, vamos a ver primero de hoy. 6 y media, 6 y media. No te sentamos, vamos a ir primeramente, a ver que vamos a hacer el esfuerzo, porque, a ver que tal primero oye, gracias la verdad nosotros lo que queremos es nada mas este, ir a pasarla bien un rato verdad, olvidarnos de aqui de los problemas de la plaza, de los problemas de la casa, del trabajo entonces nada mas nosotros queriamos ir solos verdad mi amor, pero de ahi nos dijo este el suscriptor salvadoreño la USA 503 que lleváramos a bailarines de aca entonces empezamos nosotros a quien podriamos llevar obviamente que nosotros pensamos en usted, gracias, gracias gracias por este aprecio muy grande que ustedes me tienen a mi yo igual, yo no los veo como las personas particulares, sino como parte de mi familia, gracias por esa invitación que ustedes me hacen, pues aqui estamos primero yo que te dejo primero Dios hace que nada, primero Dios nos preste vida verdad, podamos ir a este viaje podamos convivir y que no nos pase nada que no nos pase nada que vayamos y vengamos con bien primero Dios que todo salga bien y pues, gracias por tomarme en cuenta gracias a usted también por aceptar esta invitación verdad y pues, lo esperamos aquí vamos a salir 6 y media de aquí nos vamos a reunir 6 y media así que aquí lo esperamos el día de mañana está bien, está bien no se vaya a dormir no, gracias no pues, ya sabes bueno, saluditos unidos por suscriptores gracias por estar acá no se llama, diviértete no se diviértete cabal pues si vaya, le acabo de viste a él que yo en la noche le voy a hablar a la a la youtuber para ver si puedo ir con ustedes yo le hablo en la noche a ella pero aquí te vamos primero Dios vaya, está bien bueno, aquí lo vamos a esperar hoy vaya a las 5 y media va a hacer la salida ahhh, a las 5 y media de la mañana ok vamos a ver primero Dios a las 5 y media a las 5 y media ya mi amor que nos dejamos a las 3 y media de abajo va, está bueno a pues si, está bien a las 5 y media ¿dónde estamos? sí vamos a ir primeramente a ver que vamos a hacer el efecto porque a ver que está primero Dios oye gracias la verdad nosotros lo que queremos es nada más este ir a pasarla bien un rato verdad olvidarnos de aquí de los problemas de la plaza de los problemas de la casa del trabajo entonces nada más nosotros queríamos ir solos la verdad mi amor pero de ahí nos dijo este que fue el suscriptor salvadoreño la USA 503 que lleváramos a a bailarines de acá entonces empezamos nosotros verdad quien podríamos llevar y obviamente que nosotros empezamos en usted gracias, 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 gracias gracias por ese aprecio muy grande que ustedes pues me tienen a mí yo igual ustedes yo no lo veo como una persona particular sino como parte de mi familia gracias por eso por eso invito así que ustedes me hacen pues aquí estamos verdad primero Dios que te dé primero Dios antes que nada primero Dios nos preste vida verdad podamos ir a este viaje podamos convivir y que no nos pase nada y primero Dios que todo que vayamos y vengamos con bien primero Dios que todo pues este salga bien y pues gracias por tomarme en cuenta también oye y gracias a usted también por acercar esta esta invitación verdad y pues lo esperamos aquí este vamos a salir 6 y media de aquí aquí nos vamos a reunir 6 y media así que aquí lo esperamos el día de mañana va está bien está bien no se vaya a dormir no gracias creo que han llegado donde guagua guagua que pasó con los murciélagos ahí te comen es que fueron que ayer hicieron un comentario vea diciendo cosas que cuestionando nuestra relación y nosotros dijimos que somos pareja pareja nada de show ni nada de esas tonterías que hacen aquí somos pareja pareja eso guagua está bueno dale no andar de payasada o sea ustedes son pareja pareja vea no andan con esos shows que hay que vamos a casarnos que mira mañana así va sencilla si correcto ay y ellos también somos pareja de verdad novio y novio o como le llamen porque hoy en día direse que no 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 ya no es eso de novio porque hoy ya no estamos ya son yo son pareja ustedes ya además ya novios no existen jajaja ajajaja no enduredan los novios asi son y pues aclarando ese tema verdad ehhh porque nosotros el show serio y nosotros el show es serio cosas serias, nada de tonterías bueno, entonces felicidades que Dios te bendiga en tu relación ahí estamos, justo miren lo que me están dando ahorita más que tengo hambre, que bárbara ya se tocó Betty me dio Betty en la Blanquita Acción Blogger nos dio a mi y a mi mamá unas donas bien ricas suscríbanse al canal de Blanquita Acción Blogger también, que es cierto apóyenla ajá y pues ahí está de parte de unos youtubers le dieron a ella se está muriendo, es hambre el oso si yo tengo hambre mamá miren como están